No quiero perderte corazón y me desvelo sin tu amor Estoy perdido, solo te quiero amar Mi vida, te amo Te he dado todo lo que soy y no soporto este dolor No soy el mismo, me has hecho cambiar Me duele saber que existe un abismo entre los dos Cúbreme ya con las alas de un verdadero amor Me perteneces, te pertenezco Me lo merezco y te canto así Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, tú eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más, un poco más Te quiero, te quiero cada día un poco más Te quiero, tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más, te quiero Mi vida, yo no quiero perderte Pero es tu decisión No quiero perderte corazón Y me desvelo sin tu amor Estoy perdido, solo te quiero amar Te he dado todo lo que soy y no soporto este dolor No soy el mismo, me has hecho cambiar Me duele saber que existe un abismo entre los dos Cúbreme ya con las alas de un verdadero amor Me perteneces, te pertenezco Me lo merezco y te canto así Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, tú eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más, te quiero Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más te quiero Un amor inolvidable, así eres tú Bájate de mi mamá ¿Qué quiero? Y vuelvo Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más te quiero Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más te quiero ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video